El maestro Vidal Ramírez Vemos la conformación de un conjunto Ellos van a hacer una presentación tradicional De lo que es la fiesta tradicional en nuestra provincia de Vélez Maestro Vidal Ramírez Reconocimiento por esta gran actividad realizada Mostrando precisamente lo que es Un conjunto folclórico tradicional de nuestra tierra Con la carraque me burro Me fabricó el instrumento Y en las fiestas suena duro para alegrar el momento Hecha con cuero sin paro Suena, suena mi tambora La tocan muy bien los hombres Ni se digan las señoras Que canta la cacharaca Y de ranuras cubiertas En las fiestas se destaca Y la alegría despierta A mí no tuvo el deseo Y a mi mujer pasamos mucho Porque vueltas en pañuelos Suena bonito mi chucho Se le escoge por el mando Y se pone el contrapalador Y se le escoge por el mando Y se pone el contrapalador Ya vienen los chiquillos Acompañando el control Un manojo de piquillos Que suenan de lo mejor Me fabricó una semilla Pedazo de caña buena Aunque parezca de silla Que escuche la canción Con el palo del guarumo Está hecho el alpandoque Y con cepitas por dentro Estamos listos, patoques De una guitarra sonora De un hombre se mandó Bancú presentó la obra Que orgulloso de este señor Disprecito de mi tierra Entóneme un torpeñido Que tengo alma de poeta Y corazón tan pesido ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva! Como el panense que soy El folclor nació conmigo Es mi hermano donde estoy Y donde voy eres mi amigo Mi padre es el torpeñino Y mi madre la guavina Es el timbre mi padrino Es la copla mi madrina ¡Oh tierra de mis ancestros! De ti me siento orgulloso Y quiero que un día mis restos En tu suelo hay el reposo ¡Es mi amor! ¡Oh! ¡Que viva España! ¡Sinan Bárbara! ¡Sinan Bárbara! ¡Que viva España! ¡Sinan Bárbara! ¡Gracias! ¡Sinan Bárbara! ¡Sinan Bárbara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!